¿Qué es la noticia? Los criterios de priorización periodística, o sea, aquellas razones por las cuales se hace un recorte de la realidad y seleccionamos ciertas noticias para profundizarlas y otras que solo son mencionadas y otras que a veces no llegan a ocupar un lugar en la escena mediática del medio en el que te encuentres. El tema es quién pone las prioridades y dónde se pone el acento. La prioridad puede estar puesta en mirar lo que pasa con la ciudadanía, por ejemplo, en el caso nuestro es eso lo que nos preocupa. La perspectiva ciudadana, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los partidos políticos van construyendo hechos cotidianos que tienen impacto o hechos gubernamentales, municipal, provincial, nacional, que tienen impacto en la vida ciudadana. Estos son temas, lo que pasa es que ahí ya entramos a hablar de agenda, ¿no? Una cosa es la noticia y otra cosa es la agenda que vos priorizas para cada uno de los productos comunicacionales, para tu programa, con tu perfil, con las audiencias...